anteriormente en los polos atención chicos nos falta una bandera no vale ahora no podemos fallar porque no nos queda vida hemos ganado chaval has ganado la face el blaster ahora vea por tu premio al salón de las superstars no venido aquí sólo para una maletín de esto es esto pero qué tonto que estamos papi te lo iba a decir pero como tú estabas enrollado que canelos que somos tenemos en los morros y no nos habíamos la atención los polos estamos en final de security bridge nuestro próximo objetivo quién es nuestra amiga chica verdad pero tengo que decir una cosita en el último capítulo editando el vídeo me he dado cuenta de que nos metimos por el callejón citó ese y había un callejón que seguía tenemos que volver ahí a ver a dónde va ese callejón os voy a explicar por qué no lo vimos nosotros para que nos veáis tenemos unos focos ahora los apago tenemos unos focos que nos que nos alumbran y esos focos si hay oscuridad pues muchas veces me habréis visto decir eso de no veo nada es por esto por los focos que tenemos para que nos veáis bien entonces pues por eso no vimos el pasillito ese y editando el vídeo dije ostras pero que tontos que estamos si sigue el pasillito tenemos que volver pero ostras 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 vamos a cargar a freddy lo primero porque sí sí para la gente que no lo sepa si estás dentro de freddy y la batería se agota a bueno freddy te ataca entonces mueres vale porque te ataca pero lo bueno es que si te vas sin freddy a un cargador de éstos cuando te metes apareces dentro de freddy así como ahora tiene la batería completa efectivamente que vamos a hacer amigos que vamos a bajar al phaser blast pues claro alma de cántaro vamos a ver que parece que nos hemos perdido no supongo que podremos entrar el robot ya no está el que pedía las entradas ojo podemos entrar vale y lo que no pensamos es si nos encontraremos la chica o no cuando nos metemos en freddy parece como si estemos dentro de la pantalla de roxy la verdad es que estamos acercándonos al final del juego o sea yo he leído que hay siete finales distintos por ahí en los comentarios y tal y que el otro día pues uno nos lo saltamos ya así por la buena sabes phaser blast ahí lo tenemos aquí tenemos los casquitos las armaduras los otros casquitos os acordáis que estábamos en el equipo naranja no pero no vamos a jugar porque ya hemos superado el juego entonces ostras podemos entrar nada más que os habéis dado cuenta porque yo me iba a salir ya ya por eso no me acordaba de que esto era que se entraba aquí al rincón de los ganadores este es el el pasadizo no sí que la verdad es que a mí me extrañó mucho digo pero como te ponen un pasadizo de estos sólo para coger una bolsa y que no se pueda seguir me extrañó mucho pero bueno luego en la edición sí que se ve cuando editas el vídeo se ve dices pero si hay una puerta y se ve eso y su la boca esa que se va que va para adentro aquí es donde estaba la la bolsa y esto es lo que no vimos hace falta ser canero así que vamos para un conducto aquí seguro que aparece el mini no el mini ya estaba bueno no no en realidad no en realidad no pasó nada con él simplemente simplemente desapareció y ya está no qué susto freddy esa coneja es una habitación secreta encima de la fiesta y las parece su escondite creo que se llama bani mostras bani bani es muy similar a vanesa y a bani que quiere decir conejo no puede ser una coincidencia bani boni y vanesa pues hombre a ver si yo fuera un guardia de seguridad y tuviera un alter ego maldito malvado pues le pondría un nombre que no se pareciera al mío digo yo no estas son las pasarelas lo que veíamos de abajo a lo mejor llegamos a la escalera esa que no podíamos por aquí puede ser así mira es esto la escalera esa que no podemos llegar es esto pero no podemos no podemos pasar está cerrada ostras se me va a gastar la linterna y ahora qué qué pasa aquí no podemos entrar ni tiene que se ha dicho que era como el escondite de bani no no y freddy no viene pero entonces qué porque hacemos aquí no podemos ir a ningún sitio estamos un poco ganeros en anda leche que tontos no puedo entrar pero esto es esto es una puerta y no se abre podemos saltar o algo pero como entramos aquí tío y tiene la máquina del princess quest 3 pero como entramos aquí pues tienes que tienes que encontrarla ahí hay algo como entramos aquí tío dónde va eso hay otra ventana salto agacho y entro salto agachir no es que es un cristal es un cristal es una puerta con una ventana o sea que hemos descubierto la cosa está de bani pero no sabemos llegar hay otra puerta ahí detrás por ahí es por donde se entrará bueno pues nada hemos descubierto la habitación de bani pero nada más no sabemos ni cómo entrar ni cómo llegar ni nada el mensaje que pillamos el otro día que pone sin más preguntas es resumen de la nueva contratación jefa de seguridad sin cualificación previa eso es un poco sospechoso no es trigo limpio creo que nos podemos ir es que el otro día vi el mensaje de sin más preguntas pero no 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 le presté atención vamos de aquí y ahora qué hacemos pregunto yo qué hacemos ahora os acordáis en el último capítulo en la cabina de seguridad pillamos el pase anual de la bolera quien decía que nos dejaba acceso y todo el rollo pues vamos a ir a la bolera no nos apetece jugar a los bolos jugar a bolos no sé si vamos a jugar pero vamos a ir a la bolera lo que no sé es dónde está la bolera veis la bolera por algún sitio así es azul lo azul esto no al otro azul es a la bolera aquí hay las pistas de ok vale sabemos que ahí está la bolera no y eso es el rex roxy raceway y esto es lo que acabamos de lo del facebook no el facebook el facebook las es eso sí o sea que está justo en medio vamos a ver si podemos llegar sí no aquí es donde hicimos el pasear muy bonito el cartel una pasada venga vamos debe estar arriba si no ya no sé por acción hemos estado esta cosa aquí no nos está uno si es una peluquería y maquillaje hi roxy raceway por ahí no hemos estado aquí tío de famous glam rock beauty salón podemos traer a freddy aquí sí creo que le quedaba poco no lo hemos recargado voy a comprobar a ver si vemos algún regalito por ahí ostras sólo le quedan tres tío esto se ha abierto ahí hay algo no a ver qué hay aquí va imán de roxy que chulo como mola eso sí que me gusta a mí qué susto me dado tío me vale hay otra cosa de esas y el princess quest pero entonces dónde estamos ahora no lo sé no sé dónde estamos vamos a ver un momento mensajito al canto señal de alarma historial de mantenimiento lo conseguí hice lo que querías me he pasado la primera y la segunda parte porque no te enciendes que te falta dímelo bueno ves al princess quest jugamos al princess quest a ver si se puede un regalito este era el otro que salía en la pantallita de freddy no calzado o unas zapatillas princess quest 1 oye hace cosas raras esto es que igual la máquina no va bien hay un cofre aquí como se abre o que agradable una vida extra vale la puerta está cerrada aquí podemos en esto está roto que pasa si es un agujero cuidado no te caigas no no podemos entender esto mira para que haya más luz o vale eso es para abrir la puerta vale y esto esto es malo no que son conejos son conejos ostras me quita la vida me quita la vida me quita la vida y recto hacia la otra puerta sin caerte por el agustador está un poco complicado no hay que encenderlas esto para que se abra o sea que los conejos nos quitan la vida no lo sabía no me da cuenta y me he dejado pillar por dos conejos sabes oye de verdad dejarme vivir no juegos de miedo vamos 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 vale ya lo tenemos a ver pues muy guay pero no esto está cerrado muy guay pero vale cofre no es que no puedes esto está muy roto tendrás que entrar por ese creo que es abajo una llave pequeña seguro que habrá algo por aquí no podemos seguir pues es la puerta que tienes en la otra habitación tras que vienen todos por el otro lado ya ya estás haciendo que te siga claro a maribel alma de cantar o ostras la puerta que tienes arriba un momento un momento un momento un momento un momento vale vamos vale hemos abierto la puerta y que oscuro está esto chaval vamos a ver si podemos ostras chaval esto se está poniendo complicado de una manera vale vamos por aquí vamos por aquí ostras de miedo totalmente a ver no te queda encerrado vale vamos queda más otra vale aquí habrá otra por aquí no te queda a ver no 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 me ha mordido me ha mordido solo te queda una vida abajo había una me ha mordido me ha mordido ya está ya está tranquilos a ver cerrado es una llave oye verdad en serio va en serio va en serio uuuh ostras ese creo por aquí no podemos pasar abajo no no podemos pasar no podemos pasar no podemos pasar pero sabemos que se entra desde otro lado no uff no podemos seguir por aquí ah solo yo por ahí ostras uy 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 ya estamos otra vez estamos otra vez liados eh eh no hay no hay no veo nada eh no 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 veo no veo no 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 game over vamos a intentarlo otra vez ahora que sabemos de lo que va vamos a intentarlo otra vez si aquí tenemos el problemita este que no esto no va esta es la que no hay salida o sea que si o si tenemos que ir por aquí pues pues va a estar la cosa complicada eh aquí había cosas que encender no no tío en serio había cosas que encender aquí si no no había macetas de esas hay la leche hay la leche eh no 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 déjame tranquilo qué asquerosos esto es un laberinto pero qué narices tío qué difícil madre mía chaval nos queda una vida solo está lloviendo esto esto tiene mala pinta eh sí uy aquí hay muchas tumbas aquí esto me huele mal eh se apagan esto qué dices has encendido una y se ha apagado vale porque igual hay que hay que llevar un orden no no lo sé será porque está lloviendo papi hazlo rápido dos tres no es porque está lloviendo vale entonces qué hago nada sigue qué no puedo hay un cruce un cruce oh ostras me han recargado de vidas tío menos mal dónde vas no vayas otra vez eh Maribel espérate eh no vuelvas a no vuelvas estoy explorando la sala vale vale pero no vuelvas a otra sala Maribel se pone eh tranquila uno dos tres no vale uno dos tres se han apagado se han apagado eh uno dos tres cuatro esa es la primera que hay que encender ostras no se apaga ah vamos a ver o sea que si lo haces en el orden correcto no se apagan no vale o sea la uno y la dos la tenemos clara la tres esa no ves vale esta no es vale pues nada porque no ves que no dos está rota tres correcto vale uno dos tres cuatro no uno dos tres cuatro y cinco vamos mira chicos bien le hemos dado un poco a la mollera y lo hemos conseguido a ver eh y ahora que está estando oscuro ah vale que es que es esto una figura y aquí una hayamos pasado a la parte esa que no podíamos pasar ostras es esto es verdad el cofre el cofre julián ay si perdón perdón ah claro en el cofre estará la llave especial exacto la llave extraña que la llave especial de la puerta de aquí que abrirá esa exacto yo creo que si va a acabar el juego ya pero no y ahora ponen música chunga eso es que va a parecer algo ay 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 a prepararse al sustaco del siglo vale es malvado no esto eh no podemos salir y ahora qué no sé algo le pasa al juego no va no va al juego ¿qué pasa? se ha roto el juego ¿qué ha pasado? o que se ha roto el juego pero bueno creemos que nos hemos pasado el juego ¿no? pero vamos a echar un vistazo a los mensajes porque venía algo ahí ¿no? estamos buscando el mensaje que hace referencia a la máquina esta del princess quest pero pero buscándolo he visto este del mystery mix mete todo el monte mystery mix en el almacén de helados detrás de la bolera que es donde queríamos ir a la bolera porque sabemos que hay algo en la bolera pero en el almacén de helados detrás de la bolera bueno atención historial de mantenimiento de princess quest 2 princess quest 2 no se inicia correctamente no entiendo por qué se apaga cuando intento jugar como si fuera algo personal de todos modos da igual todavía no he encontrado princess quest 1 este el princess quest 1 es el que nos acabamos de pasar el princess quest 2 creo que está donde encontramos a al music man grande os acordáis que arriba había un montón de máquinas pues creo que está allí aquí yo creo que hemos hecho todo lo que había que hacer así que nos podemos ir nos vamos de aquí solo nos queda hacer una cosa chicos echar un tronco a la serradera no? vale nos vamos venga lo malo es que Freddy lo tenemos un poco complicado porque pues déjale, déjale ahí así que vamos a tirar a ver si podemos a ver si nos sirve esto a ver oye a estos robots no les hace nada eh a estos robots no les hace nada la cosa esta eh no funciona o sea eso es para cuando nos ataca chica y toda la gente esta sí papi te lo he dicho con estos robots lo que vale es esto esto sí que vale eso sí pero lo otro no vale hemos conseguido cruzar hasta aquí ahí hay algo vamos a ver Peter stop Roxy muy bonita Roxy ostras pues esta parte no ni idea eh esta parte ni idea ¿a dónde? a la derecha a la izquierda a la izquierda a la izquierda por ahí eso no es una puerta por ahí hemos venido ah vale pero no y las escaleras hay unas escaleras ahí eso sí no arrastres los pies Gregori tío esto será para ver la carrera puede ser o qué pues no lo sé vamos a ver no me digas que no nos lleva a ningún sitio esto esto parece que no nos lleva a ningún sitio eh aquí hay unas bebidas ah mira un regalo uh momento a ver eh a ver igual piñata de Roxy bueno bueno otro regalito venga nos vamos nos vamos de aquí porque no pintamos na así que arreando vámonos bueno hemos guardado la partida y ahora lo que vamos a hacer es fijarnos a ver si vemos la bolera la bolera debería estar ahí arriba si es que está efectivamente bony bowl lo veis camelitos ahí está ahí está hay almas de canto ya lo decía yo digo tiene que estar arriba está al lado del arcade pues mira que el arcade es donde está el el princess quest 2 claro bueno de momento vamos a aquí no al este creo que es un boni vamos al boni bowl le tenemos que dar la entrada al robot de las entradas que tenemos el pase anual chaval vaya se lo hemos dado se pone contento chan 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 y nos metemos porque no quiero que me den un susto estos bichos eh nos vamos a jugar a los bolos toma ya plas si que te parece atención porque acabamos de llegar al boni bowl espero no tener ningún incidente aquí con ningún robot loco las bolas aquí están las bolas efectivamente nosotros que vamos a jugar a los bolos de vez en cuando verdad claro a ver atención es un checkpoint ah no no funciona si no es un checkpoint de los que no funcionan pero que no funcionan no funciona a ver si vemos algún regalito o algo porque freddy ve a través de las paredes ña 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 pues por allí lejos allí a lo lejos hay uno el checkpoint error no va vale vale me bajo de freddy sabemos que hay un regalo por allá claro es que no hay peligro aquí me bajo de freddy para no gastar la batería por si acaso luego sabes métete en freddy uy 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 me meto en freddy porque hay un montonazo de robots por ahí sueltos pues ostras a lo mejor aquí hay porque a lo mejor encontramos el que aquí no está tío que te lo digo yo que aquí no está estaba en el arcade está en el arcade arriba vamos directo oye se le gasta muy rápido otra vez la batería a freddy eh aquí están las pistas ahí hay un regalo el regalo está aquí vale ahí están las pistas bájate ya que aquí no hay robots un regalito ahí pues un regalito que vamos a pillar que te parece boom que no ocunda el pánico peluche de boni peluche de boni que guay pues vale no podemos jugar a los bolos tíos no aquí hay una bolsa atención historial de mantenimiento de princess quest 1 esto ya lo sabemos hay una máquina de princess quest 1 en alguna parte del edificio una máquina recreativa de verdad seguro que los desarrolladores la sacaron de este antiguo juego para móviles por qué lo portarían a las recreativas bueno bueno ya nos lo hemos pasado si o sea que bueno sube a la derecha no vamos por aquí adiós hasta luego maricarmen ehm ah no es como coletas es que tiene un gorro no son como coletas tío ah si son como coletitas que le pongo que le pongo señor muy bonita la es súper bonita está guay está uy aquí había una atracción que está cerrada que pasa que había aquí pero entonces como ah vale se tendrá que entrar por aquí al almacén ese detrás de la bolera ¿no? por aquí boom atención voy a poner la cosa esta por si acaso o esta vale aquí hay un mensaje hay un mensaje y hay un regalo vamos a ver que hay si eh el monte mistery mix no a misión usa el monte mistery mix está ahí en el compactador de la cocina en el compactador de la cocina en el compactador de la cocina chismos vale pues bueno ya te echarán ya por lo menos tenemos algo concreto que hacer comprobación de seguridad atención personal de cocina a mantenimiento y piezas le preocupa que chica sufra daños graves si se queda atrapada en el compactador de basura uy ya está claro comprobadlo siempre antes de usarlo y no lo uséis para desechar pizza artículos con sabor a pizza o materiales con olor a pizza especialmente el monte mistery mix de lo contrario el coste de reemplazo de chica se descontará de vuestras pagas o sea ya está claro ya está claro como vamos a ya está claro como hay que vencer a chica hay que ir con el monte mistery mix al compactador de basura de la cocina meterlo y cuando entre chica activarlos o algo así será o a lo mejor se activa solo no lo sabemos sí 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 vamos a ver que hay por aquí vale aquí hay esto una escalerita que baja esto bajará eh a la cocina esto no no hay salida aquí eh no hay salida ostras hay una puerta hay una puerta pero hay una puerta pero no no se puede hay muchas puertas tapadas eh sí papi allí hay un regalo oh sí yeah atención no he entendido muy bien como vamos a derrotar a chica monti de oro ostras hemos encontrado el monti de oro de oro para que sirve no lo se eh que no lo has entendido pues no te preocupes Dani porque lo vas a ver pronto en el próximo capítulo porque este se acaba ya adiós adiós adiós